porque la noticia no espera infórmese con Marco Antonio Aguileta, periodismo trascendente. Y bien, permítame saludar en esta mesa de trabajo a Griselda Salazar, heredina acompañando de muebles Ascue, una compañía, Griselda, bienvenida. Buenas tardes. Una compañía muy importante, si usted está recién casado, si usted desea reamueblar su casa, no hay mejor lugar que Ascue, bienvenida. Gracias. Muchas gracias por invitarnos y pues sí, efectivamente, para mueblar su casa, para ponerse, para renovar el hogar, para cuando uno se está casando, para cuando llegan bebés, para diferentes situaciones, tenemos varias opciones de muebles en Ascue. Y bueno, ahorita venimos ofreciéndoles más bien. Una mega promoción. Una súper promoción, la verdad, este, la la promoción más atractiva del año para nosotros y obviamente para para nuestros clientes. Les estamos ofreciendo el sesenta y dos por ciento de descuento sobre nuestros precios de lista. Y bueno, normalmente de por sí ya manejamos precios pues bastante competitivos. Y bueno, tú conoces nuestros muebles. Sí, claro. Nosotros manejamos muebles que son totalmente exclusivos de nuestra tienda. Son diseños europeos que se fabrican exclusivamente para nosotros. Y bueno, ahorita con la con la promoción que estamos manejando, pues la verdad que está bastante atractivo. Aparte de que les estamos ofreciendo un, les estamos reembolsando un, hasta un veinte por ciento de su compra en monedero electrónico para comprarse, pues. Independientemente del sesenta y dos por ciento. Así es. En realidad viene haciendo un descuento del ochenta por ciento. Por decirlo de alguna forma, sí. Porque si una persona va, se compra un comedor con ese veinte, con ese porcentaje del veinte por ciento, independientemente del sesenta por ciento, con ese veinte por ciento del monedero electrónico puede comprarse la sala. Así es. Por ejemplo. Pagar una lámpara o un cuadro que también tenemos, bueno, varios, varios artículos de decoración, pero bueno, nuestro, nuestro fuerte son las recámaras, los comedores, lo, las salas, y este, y bueno, también lo que tenemos de accesorios que son bastante atractivos y también son de línea exclusiva de nosotros. Unos muebles de verdad bellísimos. Normalmente uno quiere tener su casa, pues, lo más original posible. Muchas veces vemos muebles similares, muy parecidos, que se manejan en serie. En Ascúe hay esa limitante de que son muebles exclusivos, diseños que no va a encontrar en otras tiendas, y con una calidad de verdad, y mire que los conocemos aquí en Grupo Fórmula, son de una calidad muy altamente recomendable. Así es. Y una duración bárbara, ¿eh? Así es, así que, pues, vale la pena recalcar que tenemos esta promoción, ya, ya la aplazamos lo más que pudimos, ya tenemos con esto desde principios de septiembre, pero ahorita ahora sí ya se nos acaba, la extendimos lo más que se pudo hasta el treinta, así que por ahí los esperamos. Normalmente cuando compramos un mueble, siempre pedimos una garantía. Coméntanos, ¿cómo sale? Así es, nosotros les ofrecemos una garantía de sus muebles sobre defectos de fábrica, y obviamente les ofrecemos una calidad y no cualquiera te está ofreciendo una garantía. Completamente de acuerdo. Pocas empresas, creo que es de las únicas que ofrecen esta garantía, que es muy importante compartir con la ciudadanía. Acérquese, ¿dónde está ubicado Ascué? Nosotros estamos en el primer piso de Plaza Bahía. Sí. Bueno, local sesenta y sesenta y cuatro y sesenta y cinco, y es. Cerca de donde estaban los cines, para los que los conocemos desde hace años. Así es. Muy cerquita. Así es, entonces, pues, ahí los esperamos, Plaza Bahía, pues, ya un lugar de teléfono. O el horario, mejor el horario, para que la gente vaya, se enamore, vea los muebles de cerca, se los pruebe, no es lo mismo llegar y buscar un comedor y verlo lejos que llegar, sentarse, medírselo, como dicen por ahí. Así es. Y disfrutarlo, ¿no? Aparte, ahí estamos nosotros atendiéndoles, dándoles una atención personalizada, y bueno, si les podemos ayudar en su en su renovación o decoración de su casa, bueno, ahí estamos al pendientes y. Y el horario. A su disposición. Estamos de once de la mañana a nueve de la noche, de lunes a lunes. De lunes a lunes. Así es. Ya escucha usted, acérquese a muebles a la escuela, de verdad, una calidad de muebles que va a encontrar, y una exclusividad de modelos muy importante, y una oferta, pues, sesenta y dos por ciento, pocas veces se ve, pocas, hay que aprovecharla. Renato, si tiene, si está recibiendo familia, viene la temporada de diciembre, viene diciembre, normalmente en diciembre queremos renovar la casa completamente. Así que, creo que es buen momento. Y si no, para diciembre ya preparadas sorpresas. Ya para diciembre tendremos algunas otras promociones, pero de momento, ahorita la la fuerte es ahorita el sesenta y dos por ciento. Hay que aprovechar, mire, de verdad, insisto, son muebles altamente recomendables, y que aquí en Grupo Fórmula contamos precisamente con la calidad de muebles Azcue, y de verdad, acérquese, gran plaza, perdón, plaza Bahía, primer piso, donde están las escaleras, donde están las escaleras, justo un lado de las escaleras. Grisela Salazar, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Y la convocatoria es que la gente aproveche este sesenta y dos por ciento, porque pocas veces se ve, y no sabemos si en diciembre se vuelve a repetir, van a llegar más promociones, pero este sesenta y dos por ciento, pocas veces. Por ahí los esperamos. De nada, muchas gracias. Gracias. Usted está bien informado. Periodismo trascendente. Infórmese con Marco Antonio Aguileta. Grupo Fórmula Guerrero. Radio, Televisión, Internet.